¡Aplausos! ...compromiso de reverdecer los valores que mi gran ciudad ya se merece. Enhorabuena a Diario Información porque ha sido... ...encuentro de miles de turanos a pesar de la convulsa trayectoria del club, igual de dañada que el propio estadio apenas remodelado en el... ...decibe en Alicante cada 15 días, 8.000 horas en esta categoría. ...invirtiera a Alicante aquel día en el centro de atención de todo el mundillo futbolístico. ...totagonistas de aquel día, de aquellos tiempos. Por parte del Hércules, pido que... ¡Aplausos! ...comprompais... 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 ...cuatro o dos minutos, había llegado por hoy y viste claro que tenías que irte, ¿no? Sí, tenía otros equipos que estaban interesados a mí. ...comprompais... ...sí, de verdad, que alguno siempre... ...de morgue... ...por lo que me había costado a mi llegar a ser las cuatro años. Gracias.